Flash Informativo Canal 2 ¿Cuáles han sido los hechos que se han destacado? Bueno, durante el fin de semana hemos tenido importantes intervenciones en distintas infracciones, sobre todo el Código de Falta Ha habido días críticos, por ejemplo el viernes de la noche donde se procedió a la prevención de 11 personas por distintas infracciones al Código de Falta Nosotros de esa manera hemos efectuado prevención también se ha trabajado con la prevención con los inspectores municipales con el resguardo de motos que estaban en infracciones y en ausencia de ello, en algunos horarios críticos también y en sectores críticos, ha trabajado personal policial con el resguardo de motos y consecuencia de ello ha habido algunas infracciones que han terminado con un escándalo y ha prendido quienes conducían las motos También se ha trabajado con los distintos eventos convengamos que hubo eventos durante todas las noches hubo bailes en barrio, en club de la zona céntrica, en confiterías también en la sociedad jugular Sí, un proyecto nuevo, estamos formando un club con los dirigentes, padres, familiares del Ciro Libanés a pulmón se puede decir y de a poco hoy es la primera vez que jugamos en nuestra cancha, aquí en de Anfunés y ya habíamos jugado en la dormida hace poco pero siempre con la categoría más chica y esta noche ya después de este partido viene el partido de veteranos más 35, senior que se llama y después jugaremos nosotros la primera es en preparación del torneo que se viene de Cruz del Eje, el mismo que hemos jugado el año pasado y bueno, nada, solamente eso estamos formando algo nuevo que es otra alternativa que la hace bien a la ciudad porque podemos competir sanamente hay más chicos que pueden entrar en el mundo del básquet y la idea que nosotros tenemos es utilizar este estadio directamente solamente para competir de Cruz del Eje, el único que intentan Flash Informativo Canal 2